Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les voy a hacer el gran unboxing y comparación de esta figura de la gente de Demoniacal Fit y lo vamos a comparar con este Vegeta de CH Figuarts, esta es la versión de la película Dragon Ball Super Hero y este Vegeta es mi primera figura de esta marca que vamos a decir que no tiene licencia, que son unas copias de la gente de CH Figuarts, pero yo había visto varios vídeos, he visto varias fotos y se ven decentes, este como pueden apreciar es la versión de Vegeta Majin Buu con el símbolo de Majin Buu en la frente y si yo creo que se ve, se ve bien, yo creo que es una buena copia, entonces vamos a empezar acá con este Vegeta, la versión de la película Dragon Ball Super Hero, que yo le hice su review a la película y abrimos al gran pícoro y acá está el Vegeta y se ve chévere, se ve chévere, viene ahí con algunos accesorios, cambios de manos, cambios de cabeza, entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar todo todo esto para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al gran Vegeta, personaje icónico de Dragon Ball Z y bueno ahora también de Dragon Ball Super y ahí está la figura, se ve chévere, esta es una versión base, una versión simple, pero ahí está, es un gran diseño, tiene un gran esculpido yo creo y buena pintura, tiene ahí sus tremendas botas clásicas, como pueden apreciar ahí y estas figuras de CHF Wars, así se mueven muy bien, yo estaba caído en figuras de Vegeta, ya tengo varios Goku, entonces dije necesito un par de Vegeta y ahí está, este de acá sí me gusta, yo creo que también lo hemos visto algo parecido así en Dragon Ball Z, si no me equivoco, entonces también por eso lo decidí comprar, yo creo que no hay mucha diferencia en ese diseño entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super y me refiero cuando está usando un traje así parecido a este y ahí está la gran figura, esta figura sí se mueve muy bien como digo, nunca me han dado problemas y este Vegeta ya saben que es chaparrito, lo vamos a medir a ver ahí, que está en sus casi 6 pulgadas, más que todo ahí por su tremenda melena y su tremendo cabello clásico de Vegeta y sí, ahí está la figura, ahí lo tenemos con una expresión media gruñona, como siempre ya estamos acostumbrados a verlo al tremendo Vegeta, sí, ¿para qué? y esta figura viene con tres cambios de cabeza, acá tenemos otra que esto es, está ahí medio gruñón o es una sonrisa, está serio, está molesto y a ver esta de acá, acá yo creo que sí está haciendo una sonrisa media picarona, sí, gran esculpido y en esta de acá, en esta de acá sí está gritando para hacer sus tremendos poderes, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle puedes saber una pose, una pose para de una vez abrir acá a la versión de Demoniacal Fit, entonces hagamos esos cambios, entonces acá tenemos a Vegeta, lo hemos puesto ahí en una pose donde está señalando él con el dedo que él es lo máximo, él es lo mejor de Dragon Ball Z, el más poderoso, es una buena pose, me gusta cómo se ve así, se ve súper cool, un varaz, una cosa que noté acá en el cabello también, creo que me ha venido un poco fallado, no he hecho buen trabajo en esta parte de acá, se ve ahí medio raro, de repente solo mi figura, pero aparte de eso, esta figura está bien, yo creo que cumple, esta figura no es muy cara, es de las baratas, de las que son fáciles de conseguir y yo creo que sí, yo creo que sí vale la pena, si estás caído en Vegeta, como yo lo estuve, lo necesitas en tu colección, yo creo que sí vale la pena. Entonces ahora acá tenemos al plato fuerte de la noche y es este Vegeta, Proud Prince, de la gente de Demoniacal Fit, y miren todo lo que viene, y vamos a ver si esos rumores eran ciertos, qué tal son estas figuras, ajá, y ahí está, viene con varias cositas chéveres, a ver, vamos a abrir ahí con cuidado para que no salgan volando, y ahí está el gran Vegeta, y wow, sí, se ve muy chévere, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar todo, todo esto para que lo puedan apreciar, y entonces acá tenemos al Vegeta de la gente de Demoniacal Fit, y wow, la figura se ve muy, muy chévere, en verdad, estoy sorprendido, se ve increíble, especialmente ahí, ese esculpido del rostro, le veo algunos defectitos de repente en la pintura, pero aparte de eso, la figura se ve espectacular, en verdad creo que han hecho muy buen trabajo, este Vegeta se ve increíble, en verdad no tiene nada que envidiarle al de SH Figuarts, simplemente yo creo que la licencia y el nombre, creo que de repente está un poquito más durito al mover esas articulaciones que el SH Figuarts, pero no, sí, yo creo que está más detallado, que especialmente que este otro, este Vegeta que hemos abierto hoy, de Dragon Ball Super, no está tan detallado en los músculos, creo, y sobre todo en el rostro, está muy, muy chévere este Vegeta, como les digo, me encanta el detalle, por ejemplo, ahí en los músculos, y sí, no, igual se mueve bien, simplemente es un poquito más durito, y eso a veces no es malo, no está luz, y tampoco está muy tieso, que digamos así a veces como, si lo comparamos a veces con algunos McFarlane, los McTiesos, esta figura está bien, y vamos a medirla entonces, este Vegeta está en sus, también, 6 pulgadas por el pelo, por la cabellera de Super Saiyajin, y sí, me ha sorprendido esta figura, tiene unas buenas proporciones también, un poquito de fallas en la pintura, pero son minúsculas, yo creo que sí me estaré comprando más figuras de esta marca sin licencia, he visto ahí algunas que me han gustado, especialmente algunas de Dragon Ball GT, y bueno, si es que algún día yo llego a conseguir la versión, esta versión de Vegeta de SHF Wars a buen precio, de repente la voy a comprar, pero por ahora estoy súper contento con este Vegeta de la gente de Demoniacal Fit. Entonces esta figura viene ahí con cambios de manos, a ver si lo pueden ver acá, ahí tiene ahí algunos cambios de manos, pero lo más chévere es acá los otros rostros que tiene, entonces acá por ejemplo, lo tenemos ahí mostrando los dientes, un gruñón, en esta de acá simplemente está serio ahí, y ahí pueden apreciar por supuesto la M de Majin Buu, en esta de acá se está riendo esa sonrisa, esa risa diabólica, esa risa maligna, y acá sí lo tenemos con una sonrisa picarona, las cuatro de estas grandes esculpidos, muy buen trabajo han hecho, aquí y acá lo tenemos comiendo ahí, está tragando, ahí su pollo que ahorita lo vamos a mostrar, ahí está con los cachetes ahí, masticando, también gran esculpido, y acá está su bowl, ahí que tiene arrocito, ahí un par de verduras, muy chévere, se ve delicioso esto, y acá está su tremendo pollo, que también ya lo vamos a probar así, ahora se lo vamos a poner acá el gran Vegeta, entonces eso es lo que vamos a hacer primero, vamos a ponerle a ver qué tal se ve con esta cabeza, hagamos eso, y entonces acá tenemos a Vegeta comiendo su pollito, que también en verdad está bien detallado, ahí el pollo, hay textura, hay su pollo rostizado, su pollo a la brasa, y le hemos puesto ahí su cabeza masticando, también ha hecho buen trabajo la gente de Demoniacal Fit, se ve muy chévere la figura, así, ya le voy a tener que comprar su mesita, hay una versión de SHF Wars de Goku comiendo, o Goku ahí con su mesa, la voy a tener que comprar ahora, ahí para ponerlo acá, a este Vegeta ahí, y vamos a probar si estas cabezas le entran al otro Vegeta, pero por ahora entonces vamos a hacer otro cambio ahí de poses, hagamos eso, y entonces acá lo tenemos al gran Vegeta, es una de las poses que podemos encontrar ahí en la caja, es una pose clásica que le hemos visto en la serie Dragon Ball Z, la saga de Majin Buu, ahí lo está mirando a Goku, y le dice, ven pues ahora sí vamos a enfrentarnos, es una buena pose, se ve muy chévere así, está ahí con una sonrisa picarona como les digo, y bueno, sí, en verdad estoy contento con esta figura, entonces vamos a hacer una pose más antes de hacer las comparaciones, y entonces acá tenemos a Vegeta en otra pose espectacular, con una de las manos extendidas como haciendo un poder, le hemos cambiado de cabeza una vez más, o mejor dicho de rostro, y es una sonrisa también, pero ahí está con la boca abierta, como riéndose un poco, ahí se ve en verdad demoníaco, se ve poseído, buen trabajo han hecho esta gente de Demoniacal Fit, esta figura no es perfecta, pero en verdad yo creo que para hacer una copia de SH Figuarts, está muy bien, han hecho un buen trabajo, figuras sin licencia, definitivamente estas figuras son un poco más baratas, yo creo que sí, valen la pena totalmente, en verdad se ve increíble, si lo pones al lado de las SH Figuarts, ni cuenta te vas a dar de qué marca es cuál o lo que sea, entonces cuál es la pregunta del millón, si le saco esta cabeza con cuidado y le ponemos la cabeza de este Vegeta funciona o no, yo creo que, yo creo que entró, pero lamentablemente el Peck no ajusta, yo creo que lo puedes costumizar, hacer algo ahí para que entre bien, pero lamentablemente no se queda, y una cosa súper interesante es que los colores de la pintura, de la piel, si van, quedan muy bien juntos, yo creo que ahí para unas fotos de repente, ahí para un stop motion, yo creo que sí funcionaría, pero bueno, qué lástima, qué lástima, pero así es esto, así hacen estas figuras, no pueden hacerlas exactamente igual de repente, bueno, igual estoy contento como se ve, ya sé que si es que le puedo, le hago un cambio para sus fotos, yo creo que sí va a funcionar, pero entonces vamos a ver si funciona al revés, tenemos acá el cuerpo del SH Fewards, y le vamos a poner acá la cabeza del Demoniac Alphid, hagamos eso, y no muchachos, el Peck está muy grande, y acá el hueco está muy chiquito, no se va a poder, entonces acá tenemos a estos dos Vegetas, uno de la gente de Demoniac Alphid, y el otro de la gente de SH Fewards, y los dos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, y yo por supuesto que me quedo con la versión de Demoniac Alphid, el Vegeta Super Saiyan Jin Majin Buu, con el símbolo de Majin Buu, se ve increíble, yo creo que la gente de Demoniac Alphid, ha hecho un gran trabajo, como les digo, no es perfecto, tiene algunos defectitos en la pintura, pero aparte el esculpido, articulaciones, diseño, proporciones, está muy muy bien, y el de Dragon Ball Super, el Vegeta de SH Fewards, no se queda atrás, es una versión simple, sencilla, la versión base podemos decir, pero igual cumple, como un Vegeta, se ve muy bien, se mueve bien, como figura de SH Fewards, como les digo, es una versión simple, es una versión también de las que son fáciles de conseguir, y vamos a decir que es un poquito baratita, debe estar ahí entre sus 40 dólares, mientras que el de Demoniac Alphid, está en sus 60 dólares, obviamente la versión de SH Fewards, de este Vegeta, el Vegeta Majin Buu, yo creo que debe estar más o menos en sus 200 dólares, hasta un poquito menos, pero de repente, de segunda, entonces ahora tenemos a este Vegeta, de la gente de Demoniac Alphid, al lado de mis otras figuras, de Dragon Ball Z, la saga de Majin Buu, figuras de SH Fewards, y los tenemos al lado de Goku Super Saiyan 3, y al Majin Buu, al gordito, y estas figuras se ven increíbles juntas, estoy muy contento, en verdad que las puedo posar juntos, yo creo que no hay ningún problema, en combinar estas marcas, porque como pueden apreciar, se ven muy chéveres juntas, y entonces ahora acá tenemos a todos mis Vegetas, por supuesto la gran mayoría, de la gente de SH Fewards, empezando desde la mano izquierda, tenemos al Vegeta, de la primera temporada de Dragon Ball Z, Vegeta con su traje Saiyan, con su colita, ahí amarrada en la cintura, luego tenemos al Vegeta, que acabamos de abrir, de Dragon Ball Super, una versión sencilla, con un traje clásico, luego tenemos, el de Demoniacal Fit, el Vegeta Super Saiyan Majin Buu, que está increíble, y por último tenemos, al Vegeta de Dragon Ball GT, el Vegeta Super Saiyan 4, espero muy pronto, agregar más Vegetas, a mi colección, entonces acá tenemos, a estos dos grandes Vegetas, uno de SH Fewards, el otro de la gente, de Demoniacal Fit, y si, los recomiendo totalmente, especialmente, el de Demoniacal Fit, esta gente, con la marca sin licencia, ha hecho un buen trabajo, especialmente, con el esculpido, y las proporciones, y los detallitos, en el cuerpo, en la pintura, y como que hay algunas fallas, pero aparte de eso, está increíble, y bueno, la versión de SH Fewards, es una versión más sencilla, es la versión base, y se ve bien también, yo creo que cumple ahí, para la colección, de tus Vegetas, si tienes que escoger uno, por supuesto, que te voy a recomendar, al de Demoniacal Fit, que también, no se queda atrás, en los accesorios, ha venido con un montón, de cambios de manos, cambios de rostros, y una versión ahí, de Vegeta comiendo, está increíble, lo recomiendo al 100%, entonces bueno, no se olviden, de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima.